Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, la misma que te tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah. Como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Como like como yo, tú, conectado con tú, tú, si me deja yo, soy la coqueta en mi muñeca, tú, tú. Te quedo, pa' mí, déjame, si me dices que sí, 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 un hombre en vez de mujer, solo por cine. Porque yo me acudito, solo contigo, pongo el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y déjame al lado mío, que mi besito de punto te sirve de amigo, cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. Pase cuerpo tuyo que a mí ya me tiene poco, el rato te busco, voy y te convoco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú. La tribu.